La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación Hierática, en la que ha trabajado coordinadamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Agencia Tributaria, ha desarticulado un grupo dedicado al expolio de bienes culturales de yacimientos arqueológicos egipcios para su posterior comercialización en otros países. En la operación han sido detenidos cinco integrantes de la red en Barcelona y Tortosa, y otros dos en Egipto, como presuntos autores de delitos de contrabando de bienes culturales, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal de carácter internacional. Las investigaciones se iniciaron cuando la unidad del Servicio Fiscal de la Guardia Civil en el puerto de Valencia inspeccionó unas vasijas decorativas de escaso valor que habían llegado en un contenedor procedente de Alejandría, Egipto y con destino final a Barcelona. Los agentes detectaron una serie de piezas ocultas en su interior. Esta circunstancia fue comunicada al Grupo de Patrimonio Histórico de la UCO de la Guardia Civil que inició una investigación. Tras las primeras investigaciones, se pudo conocer la identidad del receptor de las piezas en España, por lo que los agentes establecieron contactos con las autoridades de Egipto en Madrid, con el fin de determinar la procedencia de las piezas incautadas. Dado el valor de los bienes culturales intervenidos, la Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinó que el mejor lugar para la custodia, conservación y peritaje de las piezas era el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde fueron depositadas y analizadas en profundidad por expertos. Los resultados del estudio determinaron que el valor de los bienes intervenidos superaba los 150.000 euros y, por tanto, el asunto podía ser judicializado y perseguido como delito. Gracias. 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 Gracias.